Es importantísimo que salgamos a votar por Hillary No, ya, ya no nos andemos con palabras de que hay que resisten el no Ahorita ya es o uno o el otro, vamos por Hillary porque es una mujer que tiene experiencia Y simplemente porque nos llamamos a un imbécil Yo no quiero que él me represente Yo no quiero que él me represente y tome, pero yo soy americana Le gusta que le guste, yo no soy americana Y yo, ese señor, no quiero que sea mi representante ¿Uno me queda así de las mujeres? Nunca, jamás, jamás Y simplemente porque no quiero que yo soy un imbécil Y simplemente porque no quiero que yo soy un imbécil Yo no quiero que yo soy un imbécil